bueno mis amigos vamos de nuevo a entregar una nueva ayuda muchísimas gracias para los amigos que nos están visualizando bueno mis amigos ya nos encontramos haciendo otro vídeo para guatemala visión tv ahora podemos observar a nuestro amigo Humberto que estamos encaminándonos hacia entregar otra nueva ayuda acá donde hace días que se había fallecido una persona y hoy decidimos regresar a entregar una nueva ayuda acá ya que también vive una persona porque se encontraban viviendo a dos personas pero ahora ya sólo queda una persona vamos a ver entonces en esos momentos sólo que el paso nos dificulta ya que hay mucho olor bueno voy a sacar la chumba porque hay mucho calor hay frío hay frío pero nos encontramos acá haciendo otro nuevo vídeo para guatemala visión tv nos encontramos una persona donde siempre hemos visitado en esta ocasión ya la persona ya se encontró porque eran dos lamentablemente ya está cerrada la casita ahí vivía la otra abuelita pero ya se adelantó la última vez que venimos a visitar fue la despedida y hay días después ya no ya no pudimos encontrarla bueno pero más que todo eso Humberto va a hacer la entrega la ayuda a la acá a nuestra abuelita Alejandrina Alejandrina como se nos olvida las personas hemos visitado bastante ya ni sabemos Humberto ahí las impresiones ahí para que también los amigos de guatemala visión tv puedan seguir aportando si en realidad hay mucha necesidad acá en guatemala ya que también estamos hablando de fenómenos naturales y lo que es la pandemia todo lo que nos ha dejado pues gracias a dios hasta aquí hemos estado por la ayuda de dios hasta aquí hemos estado pero nuevamente estamos nosotros trabajando arduamente quisiéramos salir todos los días pero no se puede por el clima hasta ahorita que mejoró un poco pues salimos pero ahí estamos entonces Humberto ahí van a hacer la entrega mis amigos vamos a entregar aquí los víveres gracias ahí a nuestra amiga Grisel Santiago que nos está apoyando esa es una ayuda ella nos mandó ahí para seis ayudas no vaya a pensar que solo esta es la única ayuda sino que seis ayudas en el dinero que ella nos mandó vamos a tener seis ayudas entonces en esta ocasión que estamos entregando número uno que deberían pendientes cinco ayudas así que ya que tenemos muchas familias por visitar ustedes se han dado cuenta también de otras familias que ya no hemos visitado pero gracias a dios ahora que tenemos unas ayudas vamos a ir nuevamente a visitar esas familias así que aquí tenemos aquí vamos a sacar maíz 10 ahí van a pasar ahí va a estar entregando el amigo Humberto y lo que son jabones jabones son cosas necesarias de verdad que también son importantes que nuestros alimentos ¿no? y los frijoles que son también parte fundamental no como dijo aquel diputado Sí, aquí. El día del frijol. No, aquí el frijol se consume más porque no es porque no hay que comer, sino es rico. Sí, el frijol contiene muchas vitaminas. A pesar de que contiene muchas vitaminas, sí, favorece también el frijol con huevo, frijolito con arroz. Es combinado. El desayuno guatemalteco. Sí, es el desayuno guatemalteco. Casi en todos los restaurantes, vas acá en Guatemala siempre te dan frijol, frijol, eso no. Ajá, por las mañanas, sí. Bueno, soy negro porque soy hombre de frijol, cabal, ellos traigan aceites también. Se me regó el café. El café. El café. Estamos haciendo la entrega ahí. Entonces, muchísimas gracias ahí a los suscriptores en la cual han mandado este aporte. Y seguiremos ayudando el transcurso del día, la semana. Porque el clima nos ha dificultado últimamente porque no ha despejado. Hasta hoy, gracias a Dios, despejó un poquito. Por eso decidimos salir. Pero, gracias a Dios, ya estamos ayudando nuevamente a otras familias. Y así vamos. Porque es mucha la necesidad acá en nuestro pueblo. Y como pudieron ver en el último video donde fuimos a visitar también a varias familias que también sufrieron por el fenómeno natural Eta. Y ahora que también pasó el huracán Iota, pues muchos han perdido sus cultivos, sus viviendas y las tierras también porque quedaron inundadas. Y es por ello que también ahí los cultivos desaparecieron. Así como fuimos ayer allá en la aldea, ¿verdad? De que el agua pasó encima de todo lo que era la milpa. Ahí se perdieron muchas cosas. Y el frijol, ayotes, que no tenía la gente en las comunidades, ¿verdad? Y se quedó inundada. Y ustedes saben, cuando algunas siembras se quedan bajo agua, eso ya lo quemó de una vez, ya no va a crecer y se muere. Y eso es exactamente lo que pasó con nuestra gente, ¿verdad? Por esa razón, pues hay que ayudar y hay que seguir apoyando. Y gracias siempre a ustedes, estimados amigos, que siempre han apoyado este canal. Y están al pendiente de nuestro video. Esténse pendiente porque vamos a hacer otros videos. Vamos a visitar a personajes también que... Cabal. Que ahí son reconocidos acá en Guatemala. Bien, estamos haciendo la entrega. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Comparten este video para que también nosotros ahí tengamos buen ánimo. Y también comenten. No importa si sea positivo o negativo, aquí todo es bienvenido. Sí, cabal. Todo sirve en la vida. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Podemos observar ya. Ahí que dice nuestro amigo Edgar. De lo que trajimos. Ah, trajimos al famoso Chomín. Cabal, Chomín. Ahí está el Chomín. Entonces, ahí estamos. Y continuamos con más de este video. Corta. Corta la iguasquina. Quiere.